¡Hey! Quiero felicitarte pues has concluido el curso que diseñé sobre estrategia empresarial. Te doy mi palabra, te garantizo que con estos 20 videos tienes una visión bastante sólida, completa respecto a cómo funciona el mundo de la estrategia, bien sea que desees aplicarlo en temas de negocios, empresas, en el lugar donde trabajes, en un propio emprendimiento o aún incluso para proyectos más de índole social como fundaciones y ONGs. Entonces, ninguna entidad está aislada, todos somos parte de un contexto que debemos analizar y gestionar cuidadosamente, entendiendo los intereses y los valores dados por distintos stakeholders. En toda institución tendremos que negociar, tendremos que tomar decisiones y con seguridad podrás aplicar la gran mayoría de las cosas que hemos visto, si no es que todas. Obviamente aquí debe intervenir algo de pensamiento crítico, qué herramienta utilices, cuándo, de qué forma y en qué medida dependerá de tus necesidades en particular, así como del tiempo y los recursos que dispongas. Pero ciertamente el uso de estas herramientas te ayudarán a acercarte al cumplimiento de tus metas y objetivos estratégicos. Personalmente, este es uno de los cursos que más me ha gustado diseñar, es uno de mis temas favoritos, de las áreas que más me interesan y que más he estudiado. Puedes revisar el curso o los videos individuales las veces que necesites. Y si es que estas clases te han sido de ayuda, te invito a que por favor puedas compartirlo con alguien más. Si te interesa aprender respecto a otros tópicos, también tengo otras clases, tengo otros videos, puedes buscarlos aquí en la plataforma de forma tal que para seguir aprendiendo nos veamos en el siguiente video. ¡Gracias!